¡Compatriotas! Y para que no se sientan mal las mujeres ¡Camarades! Y también hay que entren los LGBT ¡Camarades! ¡No se crean! ¡Compatriotas! ¡Oh, que la chingada! ¡Camarades! ¡No! ¡Humanos infelices! En este video te voy a poner como La primera no dama de México Pero sí es la primera dama Pero ella dice que no Beatriz Gutiérrez Müller La esposa, la bellísima esposa Inteligentísima esposa de AMLO Digo, comparadas con la gaviota Y con güey Es diosa Beatriz Gutiérrez Müller El asunto aquí es que la esposa de AMLO Le acaba de dar una bofetada Con glande blanco A el paquita del barrio Con cirrosis A las Raki Ustedes saben, compas, que hace unos días Las Raki, bien pinche muerto de hambre Estaba pidiéndole dinero A sus seguidores Ahora lo entiendo Sus seguidores son panistas mollera sumida Esos güeyes dirles que la luna es de queso Y te compran dos kilos El asunto aquí es que este infeliz Este, espantoso de a las Raki Le estaba pidiendo dinero a su público Para mantener su pinche show pitero De tres pesos Este, y estaba pidiendo veinticinco pesos López Obrador Se burló en la mañanera de esto Dijo Ahí les voy a mandar Mi veinticinco pejo Ahorita no tengo Pero le voy a decir a Beatriz Ustedes saben que AMLO Pues le entregó su corazón Y el dinero Los dineros A Beatriz Gutiérrez Müller El asunto aquí es que AMLO Se burló, ¿verdad? Ándale, compas Que la no primera dama La doctora Beatriz Gutiérrez Müller Acaba de depositarle A las Raki Y lo publicó en Twitter Compatriotas Y eso no es una bofetada Con glande blanco A la derecha Entonces no sé qué es Compatriota Te voy a poner aquí las pruebas Maldita sea De eso te voy a hablar en este videazo Si lo ves en Facebook Deja tu like Compártelo Dale click a la página Compárteme Con tu amigo Con tu familiar Que sí Que sí es inteligente Si ves esto en YouTube También deja tu like Muy importante Comenta lo que sea Que se vea movimiento Eso hace que los motores de YouTube Avienten el video Y más gente lo vea Si estás viendo esto en Facebook Ve a YouTube Y si estás viendo esto en YouTube Ve a Facebook La página está en la descripción Compatriotas Esto lo acaba de poner Beatriz Gutiérrez Müller En su cuenta de Twitter Hace no más de dos horas Dice aquí Carlos Alarraki Yo lo tengo bloqueado Porque no tolero su cara De masa a medio cuajar Carlos Alarraki Como el presidente Me lo solicitó Aquí está el depósito Ofrecido Es de hecho A nombre de los dos Pues ambos defendemos Y defenderemos La libertad de expresión El derecho de réplica La libre asociación Y por ende Nada de censura Somos libres Saludos Y lindo día Compatriotas Güey No dieron 25 varos Dieron 250 pesos Ahora sí que mi Cotton Head Y Beatriz Gutiérrez Müller A cada quien le tocó De 125 pesos 250 pesos De depósito Cuenta el destino A las Raki Ahí está Pues el concepto Cooperación Presidente de México ¡Ja, ja, ja! Lo que les dije Cachetada con Glande Blanco Este La operación Fue a las 12.49 Fue hace 3, 3, 3, 2 horas Banco Mifel Tipo de operación Spey Compatriotas Tú de qué demonios Opinas Esto nada más humilla Y pone en su lugar A la pinche prensa vendida Que como el gobierno Ya no les compra el culo Y el hocico Andan pidiéndole dinero A sus seguidores Ahora los entiendo Los seguidores Del Los seguidores de estos medios Los panistas Los del PRIAN Son bien Son bien güeyes Este Y pues Se la creen Simón Te doy mi dinero Pero Cotton Head El presidente Lo dijo de broma No sé si Beatriz Gutiérrez Müller Fue iniciativa suya O en verdad Le siguió el juego a AMLO El lunes Estoy seguro que el lunes El presidente Cabecita de Cebolla Cambray Nuestro cabecita de algodón El lunes Nos va a contar Qué pedo con esto A lo mejor dice Pues yo estaba bromeando Pero Beatriz colaboró Ahora Estaban pidiendo 25 pesos Y aquí entre AMLO Y Beatriz Aquí dice Dieron 250 pesos Ya con eso Le pagas Eh Medio internet Al pinche programucho Y a la Raki Como si necesitara Mucho dinero Tiene de invitado Al saco de pus Cuánto cobra El saco de pus Mantener un saco de pus Ahí debe de ser Muy caro No sé Hay que mantenerlo Húmedo Es un saco de pus Compatriotas Tú qué demonios Opinas La gente Obviamente Este Aquí quería responder Pero ustedes saben Que mi Beatriz Gutiérrez Müller Este Ahí censuró los comentarios Porque los pinches putrios De derecha Van a decirle Cosas que no son Pero aquí es compa Te leo otra vez el tweet Beatriz Gutiérrez Müller Carlos Alarraqui Como el presidente Me lo solicitó Aquí está el depósito ofrecido Es de hecho A nombre de los dos Pues ambos defendemos Y defenderemos La libertad de expresión El derecho de réplica La libre asociación Y por ende Nada de censura Somos libres Saludos Y lindo día Toma la compa En su pinche Jeta de cacarizo De Alarraqui Compatriotas Esto Se va a hacer más Este Hará más ruido En lo que En lo que Pasa la tarde Mañana Está muy chistoso Esta cosa Compas Yo en mi cuenta De twitter Hasta ya le di retweet Bueno Ya no es twitter Ahora es ex Compatriotas Tu que demonios Opinas Humillando A la derecha La no primera dama De México Recordemos Que Beatriz Gutiérrez Müller No quiso Ser Que se nombrara La primera dama Porque ella Desde un principio Dijo Todas las damas Todas las mujeres En México Son primeras damas Fíjense compas Que chulada De pensamiento Este Esto me Esto me Me lleva a la duda El noviecito El esposo de Claudia Va a ser El primer damo De México Va a ser El primer caballero De México O como se va a manejar Va a manejar El IMSS Va a manejar Un banco Ustedes saben Que así son Compatriotas Tu que demonios Opinas Este Me encantó Humillación Para las Raki Y sus ideas Del pinche siglo XVI Yo te suplico Que compartas este video Deja tu like Que la gente se entere La presidencia Está por encima De los medios De comunicación Esa mierda No pasaba Desde Pues desde Cuando Desde nunca Maldita sea Comparte este video Deja tu like No le dones a las Raki Ya el presidente Y su esposa Lo humillaron Lo suficiente Siempre a la izquierda Con el pueblo Checa el video Que subí hace rato Sobre de revés Y la pendejada Que dijo Checa los videos De ayer Checa los videos De antier Consúmeme Maldita sea En la descripción Está México Inexplicable Y México Embriagable Dos nuevos canales A los que te tienes Que suscribir Porque es contenido Diferente a este Uno es mórbido Y perturbador El otro Es pura anécdota De borrachos Así es Suscríbete Eso fue todo Siempre a la izquierda Con el pueblo Adiós De borrachos